Residentes en el sector El Polvorín, en el municipio de Villarriba, se quejan por el mal estado que presentan las calles de dicho sector. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen la problemática. Ya tú estás viendo los hoyos que hay. Ahora con estos camiones que están sacando ese arroz de allá para acá, la ponen más mala. Porque si cae una jarina en la hunde, se gusta muy mejor. Cuando llueve se pone en mal estado. Se pone en mal estado. ¿Qué tiempo tiene la carretera así? Ah, eso tiene que tener unos 11 o 12 años, porque estaba buena que había una pista. Pero entonces vinieron un ingeniero de que arreglarla y la dañó. Y así se ha quedado. ¿Las autoridades de aquí, del municipio, qué dicen? Ellos dicen que la van a arreglar, pero es promesa nada más, pero no cumplen. En Cámara, Pedro José Tifa, IGNTN, Robinson Palanco.